Ahora que habéis tenido algunas cuantas intervenciones, me han quedado con las cosas un poco más claras o un poco más claras, o algunas preguntas que tenía. Yo siempre con el tema de la lucha ecologista, en general, siempre hablo de un tratamiento como urbanita que son, que yo no lo había vivido en la ciudad, como la sociedad de Brasil, porque siempre escucho muchos planteamientos que son el que se va a ir fuera, el que se va a ir al monte, el que se va a ir al monte, la que se va a hacer es como los urbanitas, lo que estamos metiendo en este tema, como los urbanitas que estamos aquí, para hacer una lucha realmente eficiente, realmente, o sea, el tema ahora estamos en un aeropuerto, no sé qué, pero creo que lo que nos viene ya en el territorio nuestro que se va aquí son los Juegos Olímpicos, de invierno, que viene, que está la culpa ahí trapicheando, que sí, que no, que sí, que no, que no sale un montón de dudas, ¿no? Las instituciones, todo este cocapitalismo, no tenemos que dejar de las iniciativas gubernamentales de izquierda, que sí que están un poco a favor y tener más una lucha más autónoma, más parecida a lo que comentabas ahí, más libertaria, más una forma diferente, más plantear eso, en este sentido, ¿no? Y después, eso, ¿no?, que cómo podríamos, también siempre hay un pensamiento que tenemos sobre este tema, es el, normalmente siempre los colectivos de lucha, los colectivos ecologistas, o de la zona con la lucha del territorio, mayormente siempre han sido bastante pacifistas, por entendiendo de alguna manera, ¿no? No sé cómo decirte, pero sí, como pacifistas, ¿no? O sea, no sé si igual el tema de la no violencia está con el indicado llevamos un montón de años echando por el territorio, por el territorio, por la vida natural, cosas así, y como pocos avances, ¿no?, hemos tenido en esto, ¿no? O sea, no sé, son preguntas como que lanzaba, y más así como urbanidad, que, hostia, ¿qué podíamos hacer desde aquí? Porque yo no, que yo no tengo la mente que me haga en la mente, yo cuando se habla de puertos, o se habla de todas esas cosas, pues yo no me veo trabajando en puerto, la verdad, ¿no? Me veo viendo un espacio así muy, muy supernatural, igual, porque estoy muy... Pero sí que me entiendo que soy una persona que lucha contra este mundo, ¿no? Contra este mundo, la capitalista, lo están metiendo, y me refiero a ser el primer ecologista, o la lucha ecologista, ¿no?, como otros, ¿no?, como aquí. Ahora explicabas el tema del azar, que me ha parecido un tema súper interesante, que no tenía ninguna idea de esto, y hostia, súper guay, que un agente, un grupo de peña, que a través de una serie de acciones, pues bueno, consiguió este territorio, consiguió, intentó organizarlo, y a partir de ahí subir un montón de gente, aquí también pasa en la ciudad. Ocupas casas, ocupas espacios, consiguió esos espacios como estos, y a la vez, con tu forma de funcionar, la casa, acerca un montón de gente, ¿no? Así que falta ese impulso primario, ¿no?, por lo de llamarla de alguna manera. Y, bueno, no sé, ¿no?, ahora que estabas comentando esto, igual ese momento ahora que los Juegos Olímpicos, no es montar orbas de peña de ciudades o gentes adelante del territorio, o irnos allí y montar o intentar replicar algo parecido al azar, ¿no?, o algo así. Lo desgraciado, es súper interesante esto que también de la gente, el campesino, el sindicado, ¿no?, que has dicho, esto es real, que está ese concepto normal, está muy agarrado. Es que he llegado un poco tarde. Sí, los tienes aquí. Sí, pero lo he escuchado un concepto y tal, ¿no?, y después que venía gente, un montón de jóvenes de las ciudades, que está ocupando, que tiene, hostia, que esto no me gusta, y que, paja, se une esa conexión, es súper interesante, que igual es lo que podríamos amenacernos aquí. Me ha parecido muy interesante también el discurso este de, que son las formas de decirles, no el aeropuerto, el aeropuerto del mundo, ¿no?, que te ha comentado la cosa de ahí, ¿no? Me pareció como tope del cual porque llega un montón de gente, ¿no?, el cual es la corecilla, que igual falta, ¿no?, porque muchas luchas son, a la vez que están en el territorio, pero a veces se quedan muy territoriales a la vez. O sea, realmente la luz lucha en ese espacio, en el territorio, ¿no?, porque van a quitar, no sé qué, la gente de ahí, ¿no?, y es un poco, bueno, ya está buscando a ti. Es que, de verdad, me pasaría igual a la otra, ¿no?, pero es que no hay mucha salud en el territorio. Sí, claro. Ah, vale. Sí, sí, perdón. No sé cómo vamos de tiempo ahí. Eh, no, o sea, pues a ver por dónde tomarlo. O sea, primero, por un lado, yo creo que nos falta como perspectiva de entender que lo que ahora habitamos como ciudades, pues son un poco, son muy excepcionales en muchos sentidos, ¿no?, y no han sido así hace no tanto. O sea, por ejemplo, la ciudad totalmente desligada de la producción, de la subsistencia, del sostenimiento de la vida, eso es algo que no tiene ni un siglo, ¿no?, o sea, es una cosa de pocas décadas. O sea, yo qué sé, yo esta noche he dormido en las planes y en la floresta, y la gente que llegó de Andalucía y se instaló allí, lo que pensó es en poder garantizar parte de su subsistencia. Entonces estás en una casa, que ahora es una casa de habitación, pero que tienes unos olivos, que hay una higuera, que hay un espacio, y ahora están integrados en la ciudad, ¿no? Igual que había espacios colectivos, o había animales en la ciudad, ¿no?, o existen los parques agrarios, o existen las propuestas de huertos urbanos que se puedan ampliar. O sea, desdibujar la frontera entre lo rural y lo urbano es un imperativo, porque ahora mismo lo urbano se ha convertido en un sumidero, básicamente, de todo, ¿no?, que no aporta nada. Y eso es muy difícil. O sea, hay que pensar en clave social y en clave ecológica, en clave ecosocial, y entender que para que una persona como los que viven aquí puedan satisfacer todas sus necesidades, ¿no?, sin aportar nada, más allá del trabajo de cuidados, que es mucho en la subsistencia, pero digamos en ese ámbito productivo, tiene que haber otra mucha gente que lo cubra, tiene que haber muchos impactos que se realicen, tiene que haber energía masivamente, ¿no?, entonces eso es lo que hay que repensar. Entonces, en las ciudades hay una cosa doble. Por un lado hay el apoyo y el sostén, porque habría cometido un error si se transmite la idea de que el Azat es un movimiento de libertarios o solamente radical. O sea, yo lo que veo es que la potencia del Azat es que puede aunar las diferentes sensibilidades y que permite que haya participaciones distintas, porque no es menos estadista el que en el centro de París se movilizaba cuando había una agresión que el que vivía en el bosque en una cabaña. O sea, todos formaban parte del mismo movimiento, ¿no? Igual que en el movimiento de la agroecología, que yo creo que ha sido un movimiento con mucha potencia, uno formaba parte del movimiento agroecológico, si colaboraba, consumía y a lo mejor una, dos o tres veces al mes iba a trabajar en esa huerta, ¿no?, que si era el productor. O sea, había una estrategia compartida. Entonces, claro, transformar nuestras ciudades para poder darle más espacio a esa dinámica de subsistencia va a ser crucial. O sea, la contracción de nuestros accesos de energía y materiales se está dando y se va a seguir dando. Y en la cuestión de satisfacerlos alimentariamente se va a poner sobre la mesa. Entonces, la cuestión es hacerlo de la manera más autónoma posible, ¿no? Pero también participar, alimentar, ¿no? Dar visibilidad a todo eso, ¿no? Que de alguna forma se está haciendo y que se está dando. Yo creo que eso es algo que hay que hacer, ¿no? Aparte que luego la subsistencia tiene una parte muy importante, que es los cuidados, ¿no? Que es lo que de alguna forma trata el movimiento feminista. Y eso no requiere de vivir en ningún sitio en particular para ponerlo sobre la mesa, ¿no? El hacerse cargo de ese sostenimiento de la vida. Cuidado de la gente vulnerable y cuidado en general, ¿no? Y luego ya lo que si hay que ir a ocupar hacer un azar en los movimientos de inverno pues eso es quien se tiene que decidir. Pero yo sí también comparto contigo que la potencia enorme de contra el aeropuerto y su mundo, ¿no? Es algo a recuperar. Porque de alguna forma la lucha no acaba porque el aeropuerto no se haga, ¿no? Y luego, claro, hay muchas experiencias diversas. Yo os he contado una de las más guays. Por ejemplo, donde mataron a Gemifres, pues fue mucho más duro. Porque era un contexto mucho más, bueno, mucho más conservador. La gente del lugar no estaba a favor del movimiento. Hubo agresiones fascistas a la gente que estaba allí, ¿no? Luego te puedo contar el caso de Biuch, que era un almacén de residuos nucleares, donde el Estado puso en marcha todo el senar represivo que tenía. Y, por ejemplo, a la gente le condenaban a no poder acercarse a 50 kilómetros del lugar durante un año. Tienen ese tipo de instrumentos en Francia, ¿no? O sea, que han pasado muchas cosas, ¿no? Digamos que esa ha sido la gran victoria. Luego ha habido medianas, porque ha habido otras cosas que se han parado, ¿no? Y luego ha habido derrotas también, ¿no? Y, bueno, no me quiero alargar, pero el movimiento en defensa del territorio tiene mucha historia. Yo vivo en Escalería, joder, y en Escalería se han parado infraestructuras muy potentes. Hay una moratoria antinuclear en Escalería. Hay una central nuclear construida que no se ha puesto en marcha. ¿No? Joder. Ah, sí, sí. Joder. 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 Todo el tema de la velocidad de una alternativa, en una cosa que comentaba la galera, que potser pesa la pena para entregar un buen turismo,¿no? Deixar de consumir este turismo de costa, o todo, para intentar hacer de nuestra actuación una cosa diferente. Después, para un otro costa, también plantejar. a mi sembra ha venido al cap que ya hace tiempo que tragan los proyectos de la turma que han enseñado la gente y aquí por todos los días nos enseñan los proyectos muy guay, muy tecnológicos y si no es que ahora que la universidad de la pista está en un posto para el demá y el otro para la tarde pero que sabemos que la cosa no está muerta y que la vida que nos trobaremos con una presentación de la turma después también el FED, que también se ha comentado una mica aquí que habla el FED, que no es la única que ya va a jugar, creo que potser es pot plantejar el fet d'intentar dar cuenta a todos los conflictos que ya porque a escasament de setmanes hay que tener aquí una encarrada con la gente de la plataforma del FED y todos los conflictos que se estaban ahí adonando, ¿no? a la ciudad del Llobregat y lo que se veía era no solo el aeroport no como unler que estaba surgiendo con el Llobregat sino también que la ciudad de Barcelona, se está menjando a poco a poco toda la ciudad porque ya la ciudad de Barcelona, entre la expulsión propia de la gente para los hoteles, para los pisos turísticos y demás, está expulsando la gente hacia las comarcas del volcán y eso a la Llebregat lo está patiendo directamente. Después comentaba el Pedro, si las lluitas ecologistas eran pacifistas o no, a mi me han vingut de seguida al cap conflictes com el d'Etoiz, com el d'Itàlia, com en totes les lluites, imagino, hi ha hagut lluites que alguna gent ha portat fins a extrems i altres fins a... Diguem que una cosa no trobo l'altra. I després també una reflexió d'una altra cosa que has dit i que jo també anava a comandar, que valten el tema dels Jocs Olímpics. El tema dels Jocs Olímpics és una agressió directa al territori, s'està intentant organitzar a nivell de Pirineus tota una defensa. De moment encara no s'està plantejant el que va defensant ni res, perquè encara no se sap quina afectació pot arribar a tenir el projecte, encara està molt bé, és molt teòric. Se sap algunes parts del Pirineu que sí que poden estar afectades, però com encara està molt bé, encara no se sap res. El fet que s'hagi vinculat en aspecte de la dades a la CUP és perquè... Sí que és cert que hi ha hagut dades de premsa on hi ha sigut una cara visible a gent que també està vinculada a la CUP, però darrere d'aquesta plataforma de Jocs Olímpics hi ha gent d'entitats ecologistes, gent del territori, gent de Taneu, és a dir, hi ha gent de tota mena. I que se sàpiga també que hi ha un manifest que es va presentar ara fa un parell de dies, que no hagi signat encara que vagi a la pàgina stop.js.gov.cat i signi. I, bueno, comentar que totes les activitats, si que no s'haiguradat Tomàs Pirineu, evidentment hem de saber que són una activitat única contra el sistema que han d'estar esplajant per tot arreu i totes les feines necessiten el màxim de suport. Jo no deia el tema de la violència com que fos una palacea, jo no es va a seguir nada, no sé qué, pero que... Sí, termina súper rápido. Todas las manifestaciones que se han hecho en GRASW estos días, pues bueno, sí, al final al capital tampoco le molesta demasiado, que la gente se manifieste. Si sigue haciendo lo que pueda seguir haciendo, pues ya está, no pasa nada. Y yo he dicho que tú has comentado, compañero, de esos años cuando pasó, así que acaban cortando los cables, ¿no? O sea, que también hubo detrás toda una lucha popular, toda una lucha territorial, pero bueno, también... Y sí que suceden casos, pero son bastante excepción dentro del movimiento ecologista, ¿no? Que no lo digo como algo chungo, ¿no? Como una reflexión, y a veces, pues, este tipo de actos, pues, de otra manera. Ya está, compañero. Yo, yo, solo para... O sea, yo creo que realmente la... Estas luchas, estas agresiones, así... Lo que hace es que nos permite trabajar en común. De hecho, al momento de Ovegas, hubo después del Daviú, que se acabó porque hay historias de los viejos, entre José y Luis, no se entendía. Y a mí me importa un pepino José y Luis al final. Porque son historias de viejo. Y no es porque topo de... No me gusta porque eres viejo, pero es que es ahora... O sea, la juventud tiene que enfrentar una cosa que nosotros tenemos que acompañar y darle algunas claves, pero bestiar. Y tenemos que ganar una... O sea, pelear una lucha cultural que no es... Yo no estoy proponiendo que todo el mundo vaya al campo y no sé qué. Digo, es una de las cosas que tú puedes vivir feliz y útil, y creo que toca hacerlo porque también tenemos que comer. Pero... Ahí es todo. O sea, la gente quiere hacer cosas de su vida. Quiere realizar cosas y quiere... Si se les dice que pueden tomar decisión para el resto de la sociedad, que sirven, que no es broma, lo hacen y lo hacen bien. Pues... Esto hay que acompañarlo para inventar otra cosa. O sea, de aquí poco no hay petróleo. No es... A la buena nosotros reducimos antes decidiendo. A la mala tendremos que vivir sin petróleo. Y esto, ahora que estamos ya... Ya... Estagnación, recesión... Ya no hay crecimiento y no sé qué. O sea, la... 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 El futuro... Social... Es así. Mmm... Bueno... Por eso yo... La gente de mi edad para arriba me da igual. Entre comillas. Mira, no tenemos un papel que hacer, pero... Pero es acompañar y estamos desconectados de la juventud. Y yo como... 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 Un movimiento pagés... O el proclista... No sé... Creo que... Eh... No sé si no hi ha cap pregunta més. Potser ho podríem dir aquí, no? Que ja va ser un quart d'hora o una mica de l'hora prevista. Moltíssimes gràcies a... A tots els ponents per... Per explicar-nos les vostres experiències i demés. Moltes gràcies a... A tots per assistir. I... I res... Bueno... La... La lluita continua, no? Jo crec, perquè... Eh... Això de moment encara no... No està parat del tot. En cert. Així que... Aplausos. 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 Aplausos.